Música 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 Andale Muy bien Muy bien Permítame Si Estoy también ahorita con un cliente Todavía que ahorita anda rebotando No puede conectar su antena Jajaja Este chavo es de Michoacán Ojo desde allá Si Le pongo iniciar a los 5 segundos A ver A ver Más fácil Si Ahí escribí el recorder me dijo Ajá Y le pongo iniciar a los 5 segundos Luego minimizar Y capturar cursor Capturar cursor Y ya Ajá Iniciar Ayer Ayer su audio El audio Se escuchaba muy Se escucha muy Este Entrecortado Entrecortado Ajá No, 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 bajito, bajito, muy bajito Se escucha más lo que yo hablo que lo que usted habla Pero no importa Puede ser que la La computadora Tu computadora Necesita subirle más el volumen O algo así Tu micrófono también A lo mejor está apagado O muy bajo A ver A ver A aplicaciones que usan tu micrófono Dice Ah, no, si está Bueno Ok Iniciar Ajá Y... 4, 3, 2, 1 Sala Iniciamos Este, ajá Ahora tengo una duda La duda es Este... Ayer conectamos La IP Este... Agarrando como base La IP de... Este... De Telmex, ¿no? Es correcto Y ahora fui Y la conecté A Megacable Ajá No... No hay conflicto ahí O no hay... Sí La de Megacable es diferente No sé qué dirección IP te está dando Pero si ya hiciste prueba Te está llegando internet a tu... ¿Casa? ¿Con la antena esa? Sí Sí Perfecto Sí, tengo internet Perfecto Obviamente está baja Porque pues le digo No está completamente alineada Este... A ver, podemos... Podemos checarlo Abre el... La configuración de la antena Ok Este... Esa la tendría que abrir Eh... En la otra computadora, ¿no? Porque aquí no la puedo abrir Porque no estoy conectado No... No la puedes conectar ahí? Sí, sí, sí Con el adaptador de ahí Yo sí lo puedo conectar Ah, sí, porfa A ver Voy por mi de menos Que no tenga el adaptador Va Voy por mi de menos que no tenga el adaptador Ok Ok Ha estado, ¿no? Ahora sí, ya este... Ya apareció red 20 Ya... Ya te conectó entonces Ya Ok Aguántame tantito ¿Vas a mandar el... El DSN? Eh... No, no, no Ahora sí métete a la dirección IP Vamos a configurarlo a ver Ahí está configuración avanzada Y... Vamos a usar Acceder a 192 puntos Listo ¡No! 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 Ahí está Nombre de usuario U es U-V-N-T Y... Contraseña también es U-V-N-T Selección del país Jejejeje Vámonos con... Estados Unidos Con más rápido México España Ok Iniciar sesión Pues esta wey antena se... Se... Se reseteó más pronto Arolen Aguántame tantito Jose Aguántame tantito Ahí está Ahí está A ver... Aquí ya entramos Vale, vale Una pantalla extra Que no... No puedo ver la pantalla Entonces... Pero... Tengo de tener internet, ¿no? Sí, ya debes de tener Ahí si haces una prueba Entras a YouTube O haz un Speedtex A ver cuánto te está llegando A ver... A ver... Ok... Sí... Estás en otro... Ah, sí, chico... Estoy en otro lado Voy a darle... Reanudar, ¿no? Está... Ándale... Reanudar... ¿Le pusiste pausa? Sí... Le puse pausa... Dale... Continuar... Bueno... Empezó... Ah, ok... Sí... Sí... Hola, ¿no? ¿Tienes ganado? Sí, mamá, yo lo tengo... Espérate... Creo que no ha empezado... A ver... Ahí está... Si vienen... Dile el corte abajo... Mmm... No sé si ya está grabando, ¿eh? A ver... Compárteme pantalla... Ah, sí... Ya apareció todo el margen... En color naranja... Ah, ok... Si no, cuando aparece el margen... En color naranja... Creo que ya... Eh... A ver... Espérame, espérame, espérame... Dale ahí donde dice continuar... Continuar... Ahí está... Ya... Perfecto... Muy bien... Este... Sí... Te comentaba de... De... A ver... A ver... Lo conecté a un modem... De... Media cable... Ajá... Y... Ya tengo internet... Porque en este momento... Tengo internet... No sé si te das cuenta... En la pantalla... Abajo dice este... Andale... Estoy conectado... Va... Métete a la... A la antena... A tu antena... A ver... Sale... 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 A mi antena... O a la antena de mi tía... Cualquiera de las dos... Cualquiera de las dos... Me voy a meter a la antena de mi tía... La antena de mi tía... Es... Cien... Ciento noventa y dos... Punto ciento sesenta y ocho... Punto cien... Punto... No... 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 Punto uno... Punto cien... Muy bien... Demostrar... Deseo continuar... Confirmar... Muy bien... Esa es la antena de... Mi tía... Ok... Vete a... Vireles... Vete a... Vireles... Ajá... Aquí donde dice... Air Select... Desactivado... ¿A qué... Se refiere? ¿Dónde? 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 A ver... Muéstrame... Aquí mira... Ah... No... Eso no tiene nada que ver... Hay que subir... Hay que subirnos la potencia... Para que te llegue más señal... Vete a... Vireles... Vireles... Muy bien... Estoy como... Trescientos metros... Sí... O mucho... Cuatrocientos... Sí... Pero como está... Tiene obstáculos... Está muy bajo... Eh... Está desalineado... Hace cuenta que... Yo siento que está desalineado... Como unos... Qué sé... Unos... Si... Unos... O 10 grados... Está desalineado... Porque quedaron... Desalineadas las antenas... Vale... Dale... Dale potencia... Ajá... Ajá... ¿Dónde? Ahí donde dice potencia de salida... Dale... Dale todo... Dale potencia de salida aquí... Ahí... Ajá... Dale a aplicar... Cambiar abajo... Cambiar y aplicar... Muy bien... Cambiar... Cambiar y aplicar... No me... Ya me está... Este... Me está... Como se llama... Le di cambiar... Pero no me aparece todavía aplicar... Ok... Pero está... Si se da cuenta aquí en la esquina superior izquierda está... Rediscando... Rediscando... Tiene un modem ella... Mi tía de Telcel... De Telme... Perdón... Eh... Pero no quise conectarme ahí... Porque... Ya ve... Porque quiero configurar... Configurar la... La... Este... ¿Cómo se llama? El... El... El modem... O sea que... Conectarlo al modem... Y del modem... Este... Así como... Como se lo voy a dejar al cliente... Si me pico... Ah... Ya, ya, ya... Porque... Por ejemplo... Ahorita... Ya desconecto la... La... El... Cable de Ethernet... De mi computadora... Ya se la conecto al LAN... En el modem... ¿No? Ahí... Y... Ya debería yo de tener... Este... Señal... Se podría conectar al modem... Normal... Como si fuera un modem normal... Así es... Muy bien... Muy bien... No quiere... No quiere... No quiere... Este... Ya tarda mucho... Le doy... A ver... Vete... Métete a la... Otra antena... A ver... Trata de entrar a la otra antena... Y la terminación... ¿Cuál era? Ah... Mira... Ahí está... Ahí está... Aplícalo... Andale... Ok... Ahora vete a donde dice... May... 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 Muy bien... Ajá... Vamos a ver... Ahorita que... Que vuelva a reconectar otra vez... A ver... A ver... Ok... Ahí... Ahí ya te lo subió un poquito más... Ya parece un poquito más de... Intensidad... Ya lo subió a 75... 76... Ahora vete... Entra a la otra antena... Para subirle igual la potencia... 192... Punto... 168... Punto... 1... Punto... 101... Ese es el mío... Si... Pero es con punto... No con coma... Creo que es... Le pusiste coma... Si... Acuérdate que esos errores... Esos errores... No pueden costar la vida... Te digo... Esos errores... No pueden costar la vida... Digo... ¿En qué aspecto? En... En rompernos la cabeza... Pues... Ah... No... Si... 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 No... Error... Dice... Error... Confundir mano... Ah... Si... Continuar... Continuar... En... Está... A ver... Vete a... Vete a... Vete a... Vete a Wereles... A ver... Vete a Wereles... Ahora... Ahora sí, súbele, súbele, aplica y cambia y aplica. Ahora sí, vete a main y observamos si cambia los números. Ahí está, nada más que hay un poquito de interferencia o yo creo que por la alineación le falta un poquito porque está a 69, 68, entonces yo creo que si un poquito lo dirigimos un poquito hacia la casa tal vez suba más. Sí, lo que pasa es que lo puse, como fue provisional, fue muy rápido porque de verdad ya iba a empezar el curso, lo puse en un árbol y de verdad estaba el aire fuertísimo y hasta miedo, tengo que se me vaya a caer la antena, lo presioné lo más que pude, pero se está ondeando, se está ondeando así y así y así, yo imagino que por eso es que está variando mucho. Ah, sí, lógico, entonces eso, entonces sí es eso, entonces va perfecto, pues ahí ya tenemos este, ya mejoró un poquito, pues dependiendo ahora sí que cómo está la situación, vamos buscando la forma de mejorarlo, ¿vale? Sí, claro, sí, sí. Vale, entonces ya quedamos que ya está enlazado, ya tenemos datos, ya tenemos internet, ahora que sigue, vamos a configurar el modem. Quiero configurar, quiero que me enseñen a configurar el modem para que este, pueda yo, para que yo pueda ir con, primero quiero empezar con un familiar, quiero llevarle a un familiar la señal, y este, que está como a 700 metros de aquí. Ok. Y quiero que él lo tenga gratis, entonces este, quiero aprender para poder dejarle el modem en su casa y que tenga el internet gratis. Va, entonces este, si nos desconectamos ahorita el cable, tienes forma de estar conectado por wifi, ¿va? Ah, claro, sí, sí, sí. Ah, va, va, entonces desconecta el cable ya de la antena y conecta a la luz el modem y conecta el modem de Telmex con un cable a la computadora. Ya, ¿el modem de Telmex lo conecto también a la computadora? Sí. ¿Y el antena y el LAN de la antena? A ver, esa deja lo pendiente ahorita, todavía no tocamos eso. Vamos a configurar. Dejo la antena pendiente y que le meten a otra computadora, a la otra que tengo. Sí. Correcto. Voy a desconectarlo ahorita. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos dirigir. Gracias. Gracias. Ok. ¿Dónde viene? En algún modem. Voy, 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 voy. Abro una cámara. ¿Sigue viendo la pantalla o lo comparto? Sí, lo sigo viendo todavía. Muy bien, a ver dónde está. Ya conecté el modem, ahora del modem me conecto a la computadora. Así es. ¿Sí? Sí. ¿El modem me conecto? De una de las salidas. ¿En qué puerto sería? En la 1, ponle la 1. ¿Cualquier LAN? Ajá, sí, cualquier. ¿La 1? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Es para ponerle el internet. ¿Cuán? Ajá. ¿Cuán es para poner el internet? Sí, es la entrada del internet que viene del exterior hacia el modem. O sea, es ahí donde vas a conectar el cable LAN de la antena. Ok. Sí. Pero ahorita no. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, ya estamos conectados al modem. Ok. Ok. Ahora... Eh... A ver, permítame... Ok. Ahora abre el Google. Abre el Google. Y en otra pestaña teclea la dirección IP del modem que es la 192.168.1.254. Me imagino que sí está de fábrica ese modem, ¿no? Sí, es un modem... Ajá. Ya me mandó infinito, un exceso de velocidad. Sí, sí lo lograbe, ¿verdad? Sí, ahora pon la contraseña que viene en la etiqueta. La contraseña que viene en la etiqueta, viene una que dice... ¿Contraseña WPA? Esa. Esa me notó. Eh... Esa me notó. Eh... Eh... Y... 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 9... N... Y... 20... 10... Q... B... Y... 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 Muy bien. Ajá. Perfecto. Le damos a aceptar ahí. Ajá. Ok. Vamos a guardar, dale a guardar. Ok. Ok, ahora nos vamos en configuración. Ok. Eh... Vamos a donde dice LAN. LAN. Y... Y... D... O... Me dice LAN, LAN. Aquí abajo, aquí no. Andale. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Ok. Ahora... Muéstrame un poquito más abajo. A ver. Dale más para abajo. Quiero ver más abajo. Ok. Dale tantito para arriba. Un poquito más arriba. Vete ahí donde dice WLAN, porfa. Ok, WLAN. Ajá. Ok. Vete ahí donde dice Administración. A ver que dice Administración. ¿Qué dice? Hasta arriba. Actualizar, restaurar, registro. No, volvemos otra vez a Servicios. Vete ahí donde dice Servicios. A pestaña. Ok. Aquí me lo es. Aquí me lo es. Este... Dale ahí, este, en cambiar direcciones IP, rango direcciones IP. Dale y modificar. Vamos a ponerle qué dirección te gusta. Un segmento 2, un segmento 3. Donde dice Rango de Grupo de IP. Es correcto. Este... No lo podemos dar con 1. 1... No. 100. No. No, no, no. Necesitamos cambiarlo. Ok. Ya tiene que ser diferente al que tenemos en la antena. Así es. El segmento, bueno. Entonces le ponemos segmento 2. Ey. Eso lo tengo que anotar y lo tengo que llevar este... En... En una libreta. Ajá. Sí, sí, sí. Ese va a ser del modem del cliente Julano de tal, ubicado en tal casa. Bla, bla, bla. Sale. A ver, ven, 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 ven. Te voy a poner entonces 192. No, no, no. Nada más ponle segmento 2. Así ponle. El... El... No pongas número ahorita. Te dice... El 2 que también, ¿no? Sí, pero si quieres ahorita ponle, pero completo. 192.168.2.254. Ya ves que tiene 64 acá. Le pongo 2.54, ¿no? No... Ajá. No te metas ahí. En tu libreta anota. 192.168.2.254. Ok. Sale. Ya le cambiaste segmento 2 ahí. Ahora cámbialo del otro lado. El otro que dice 1. Igual. Ajá. Bien. Así. Ok. Ahora... Este... Dale a aplicar cambios. A ver. A ver. A ver. Qué te dice. A ver. Cambie la configuración con éxito. Ok. Le doy ok. Sí. Ok. Ahora... A ver si te deja irte ahora en la configuración del LAN. Eh... Configuración. Configuración. Eh... Configuración. Configuración. LAN. Ok. Ahora cámbiale ahí a dos ahora. Ahí arriba. Ok. Ahora abajo aplícale el cambio. Si te dejó. Eh... Está cargando. Bueno vi que estaba cargando. Vi que estaba cargando. Vi que estaba cargando. A ver. Refréscalo. Refréscalo. Vamos a ver. Me pasé a diagnóstico. Me regreso otra vez a configuración. Y a LAN. Ok. Refréscalo. Fíjate si el modem se apagó y se está reiniciando. No. El modem sigue... Prendido. No. Se está reiniciando. Se está reiniciando. Ahora... Ahora... En vez de entrar con la uno. Ahora vas a entrar con la dos. Chécale. Ahí arriba. En la dirección. Ahí. Ah... Pero ese es de tu modem de tu casa. Entonces... Ahí... Ahí si te fijas. Ya... Ya... Nos equivocamos. Porque... Estamos entrando en conflicto ahora. Como está detectando las dos contraseñas. Las dos direcciones. Eh... Resetea el modem otra vez. La que configuramos. Resetealo. ¿Cómo lo reseteó? Ah... Hay un botoncito ahí. Hay un botoncito ahí. Hay un botoncito ahí. Dice Reset. Eh... Lo dejo presionado. Ajá. Hasta que se apague. Y vuelva a reiniciar. Sí. Deberíamos de ponerle tres. Porque... Como estamos conectados. Vía Wireles. Y luego... Conecta otra vez. Por cable esa. Pues vamos a entrar en conflicto. Entonces... Mejor vamos a ponerle tres. Se tienen que apapar los leds. Eh... Andale. No se ha apagado. A ver. Suéltala. Después de diez segundos. Suéltala. Ya lo suélté. A ver. Fíjate. Si está reiniciando o algo así. Sí. Sí, sí, sí. Porque tenía varios... Este... Leds prendido. Ya se apagó. Y ahora más queda el de power. Eh... Entonces... Este... Vuelvo... Vuelvo... Volvemos a entrar otra vez a... 152... No. A la... 254... Ajá. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Y le pongo la contraseña que trae este equipo, ¿no? Eh... Correcto, correcto. Luego te ves... El interfaz es diferente. El tuyo de tu casa aparece en rojo. Este es en blanco. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hasta eso, eh, nueve. Sí. 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 Muy bien. Sí. Sí, ahora ve otra vez a servicios. 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 Ahora sí, ponle el segmento 3 a cada... a los dos. Tres. Aplica los cambios. Ajá. Ok. Ahora sí, vete a configuración. Vete a LAN. Ahora sí, cámbiale a 3 ahí. Aplica los cambios. Y fíjate si el modem está reiniciando. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, hasta ahorita no está reiniciando, pero vamos a esperar. Vuelve a aplicar los cambios, a ver si ya cambió. Sí, ya. Ahora vete ahí arriba. ¿Qué le parece? Ahora vete ahí arriba. Vete ahí arriba, ahora cámbiale al 3 ahora. ¿Así, no? Ajá. Bien. ¿Sigue reiniciando? ¿No parece que está reiniciando? El modem aquí no. Tiene 4 leds prendidos todavía. Ok. Vamos a esperar, vamos a esperar, a ver. Ok. Vamos a esperar, a ver. Ok. Ok. No te deja. No, no me está dejando entrar. No, no me está dejando entrar. No se ve el cable, no creo. No, no creo. No, no creo. No se apagó, no se apagó entonces. No, no, miren, sigue, este, así, cuando, ve que tiene cuatro, así sigue, el programa con los tres, a ver si se, ah, a ver, vamos a borrar todo y ponerlo otra vez. No está parpadeando, por ejemplo, la entrada 1, que diga ahí, el 1, en frente, no, en frente, el foquito debe de decir el 1 ahí, a ver, desconecta tantito el cable y vuelve a conectarlo, ahí está, ahora sí, ahora sí, vuelve a entrar, vuelve a entrar otra vez al modem, ok, una contraseña, no, sí, esta contraseña de inicio de sesión la podemos cambiar, quieres saber dónde se cambia, sí, ahorita, vale, vamos a ver, y, 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 para que no estés poniendo toda, cada rato esa larga contraseña, sí, ¿no? Ok, vamos a verificar, a ver cómo está el, las direcciones IP, vete ahí a, a cómo se llama, estado LAN, puerto LAN, puerto LAN, abajo, andale, puerto, puerto, puerto LAN, puerto LAN, ok, va, que va, ahora estado de, estado de 2.4 GHz, métete, ok, vete a diagnóstico, no, no, espera, a servicios, a servicios, ok, dale donde dice mostrar clientes, mostrar clientes, adelantito, andale, ahí está conectado tu computadora, vale, sale, cierre, ahora vete a donde dice, eh, otra vez a configuración, donde dice LAN, ok, perfecto, ahora WLAN, a ver, ok, vas a dejar el mismo nombre de, 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 de red que trae la, 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 el modem, vea, agua, ahora vete a donde dice arriba, doble, WLAN, la WAN, hasta arriba, ok, en, configuración de, 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 de BL, la primera, que dice configuración de internet, ah, pues ahí está, no, ok, la segunda, la segunda, la de configuración BDSL, andale, ok, la tercera, ok, perfecto, sale, ahora vamos a administración, ok, eh, vete a donde dice apoyo, restaurar, ah, no, a contraseña, vete a contraseña, ahí pon la contraseña anterior, puedes, quieres ponerle una contraseña más fácil para entrar, para cualquier cosa, ah, ah, bueno, entonces ya déjalo así, vete ahora, conecta ahora, este, tu cable de, de la antena a la WAN del, del, del modem Telmex, y, prueba si ya tiene internet, ok, me voy de la, esta antena, me conecto a, a la WAN, a la WAN de la antena que viene de, hasta mi tía, a la WAN de la antena, y se está, el agua, si te lo conecto al POV, explota, no, si, ok, bien, ahora, vengo la otra computadora, y, como la otra no tiene, este, en internet, eh, voy, por la, 3728, aquí está, lo tengo, le doy conectar, me pide la clave, bien, 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 y, está muy bien, vamos mañana, mañana me avisa cuando pueda, y ya, para estar listo yo, para, para checar eso, si, pues a lo mejor necesito unas, todas esas antenas, y, y una sectorial, ya, me recomiendo, ya te está dando internet, está corto, eso, ya quedo, mucho, entonces, bueno, este, ya, ya te está dando internet, ya, este, tengo el estado en el internet, este, tiene, todavía trabajo con el otro cliente, ¿me mandé? ¿todavía tiene trabajo con el otro cliente? Sí, me está chingando ahorita, todavía, no, 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 miren, si quiere, este, lo dejamos aquí, porque se te va a bajar la antena, porque se está moviendo mucho, va, y ya mañana platicamos con más calma, con más calma, acerca de, este, refrescamos esto, y, este, empezamos con la AC, ¿no? A ver si puedo conseguir una AC, va, y configuramos una AC, órale, pues, o, o la sectorial que tengo abajo, también podríamos, este, configurarla, va, órale, gracias, entonces, así quedamos, mañana, igual, a la misma hora, ¿no? Sí, 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 va, órale, muchas gracias, buenas noches, órale, vale. Gracias.